El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Y como siempre les digo, mi gente, hoy les tengo un tremendo programazo. Mi invitada de hoy comenzó en el ambiente artístico, en la música y en la televisión secular muy jovencita, dándose a conocer en los programas de televisión del Canal 4 de Guapa, como el show del mediodía, Esto no tiene nombre, entre muchos más. Pero la fama y el reconocimiento no pudieron llenar el vacío que tenía. Pero un encuentro con Jesús transformó su vida y canción. La conocemos por canciones como No lo habías notado, Lo maravilloso de ti, Deja que te abra mi corazón, entre muchas canciones más. Pero hace varios años que se encuentra fuera del ojo público. No sabíamos de ella. Pero hoy llega Hit Forever a presentarnos su nueva propuesta. Pero no es musical, sino su primer libro llamado De Mi Corazón al Tuyo. Estoy hablando nada más y nada menos que de Grisel Ríos. Grisel, bienvenida a Hit Forever. ¡Ay, muy buenas tardes, Jerry! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy emocionada de estar aquí contigo. Muy emocionada de saludar a mi pueblo cristiano de Puerto Rico, que hace tantos años, ¿verdad?, que no le saludaba de esta manera. Para mí esta es una oportunidad muy significativa, muy importante para mí. Yo lo sé, yo lo sé. Y vamos a hablar sobre tu historia, Grisel. Vamos a comenzar. ¿Dónde tú naces y cómo fue tu niñez? ¿Y cómo comenzó esa pasión, verdad?, desde niña por la música? Bueno, yo nací en San Juan, Puerto Rico. En el 1949, marzo 31, o sea que pronto cumplo año. La semana que viene. Me crié en Guaynabo cuando Guaynabo no estaba urbanizado. Me crié en la finca de mi abuelo, el doctor Ríos Mellado. Y en realidad tuve una infancia, cinco hermanos somos. En ese tiempo solo era yo y mi hermana Coetania y Gón. Pero luego fueron sucediendo los otros, ¿verdad?, hermanos. Tuve una niñez bonita en muchos sentidos, porque criarme en el campo, en la finca, fue una experiencia maravillosa para mí. Yo lo único que hacía era jugar y jugar y jugar. Pero la vida en familia sí se me hizo difícil. No tuve una infancia muy fácil. Fue difícil por cosas, ¿verdad?, que suceden a veces en la niñez. Pero te puedo decir que me la pasé cantando. Me la pasé cantando porque cantaba ya desde los tres años. ¡Guau! ¿Y cómo nace esa pasión por cantar? O sea, ¿alguien te inspiró o salía de ti? No, Jerry, salía de mí. Yo, por ejemplo, me paraba en una banquetita y entonces empezaba a llamar a la gente y le decía, ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Grisel y yo soy cantante. ¿Quieres que le cante una canción? Y cantaba Estrellita del Sur, de Libertad Lamarque, que yo la veía en las películas argentinas. Y la gente me aplaudía y a mí me gustaba porque yo sentía que podía hacer feliz a otras personas. Y así fue que empecé a cantar, sí, Jerry, a los tres años. Luego, bueno, estaba en un colegio, un colegio católico y me llamaban la artista del colegio porque ya a los cinco años hice un monólogo sola, recitaba a muchas personas, ya escribía, poesía, actuaba. O sea, que te gustaba Grisel, te gustaba todo el arte. Y sabemos que creciste, que creciste y tuviste la oportunidad de comenzar una carrera profesional en la música, en la televisión. ¿Quién te da esa primera oportunidad profesionalmente de poder llegar a la televisión a Guapa? Sí, yo estaba en un grupo que se llamaba The One and Three, que era música en inglés, ¿verdad? Y un grupo de tres muchachos y esta servidora. Y entonces llevaron una grabación nuestra a Guapa TV, a producciones Tommy Muñiz. Y entonces Tommy me mandó a buscar. Me mandó a buscar porque le llamó la atención, me da mi incursión en el programa. Así que una noche el director del programa me lleva a donde Tommy personalmente. Y Tommy me dice, bueno, a ver, nena, ¿qué cosas tú puedes hacer? Y yo recordándome de cuando yo veía la televisión, aquellos televisores tan rudimentarios de los años 50, yo veía películas argentinas, españolas, mexicanas, pues yo había aprendido a hablar con los mexicanos, hablar con los españoles y hablar con los argentinos. Y empiezo yo y le hago un show a Tommy hablándole como española, como argentina, haciéndole comedia, cantándole. Bueno, yo no paraba, porque yo era una niña presentadista. O sea que Tommy... Entonces Tommy pues... Tommy te dio la oportunidad de poder entrar en todos esos programas como... Exacto. Eran programas como... Esto no tiene nombre, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. El show del mediodía. El mediodía. Sí, sí, el mediodía. Sí, en el show del mediodía yo incursioné en la comedia. O sea que también actuabas. Sí, ¿no? Sí, yo actuaba. Ay, qué no hacía. También empecé a hacer jingles comerciales. Tenía un programa de televisión todos los días de Juventud junto a Mario Castel, que se llamaba Juventud y Colores. Y nosotros anunciábamos, ¿verdad? El programa, éramos anunciadores. También era locutora de radio y televisión. No sé, se me fueron abriendo tantas puertas. Qué lindo. Grisel, esto está interesante, pero hay que ponerle música. Y vamos a escuchar un tema tuyo que dice, síguelo. Llévatelo, Jorge, y no se muevan. Y no se muevan. No se muevan. Música Si llegas a escuchar tu voz llamándote, no tengas sin dolor Síguelo Si llegas a encontrar sus huellas, no te pares de andar sin venas Síguela No importa si el sendero es largo y que te parece duro Síguelo Síguelo Con el que es grato lo que encontrarás A su final El hombre mal y el sol de esos ojos que los intenten llegar Esa mano amiga que se siente a saludar No hablo de otro signo de Jesús en Nazaret No hablo de otro signo de Jesús en Nazaret No hablo de otro signo de Jesús en Nazaret Enseñando un camino estrecho y nada fácil para recorrer Síguelo Pero al final su gloria no se espera para siempre Búscala 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 No importa si el sendero es largo y que parece duro Búscala Sigue lo Síguelo Ah, síguelo Porque es grato lo que encontrarás a su final El remanso de sus ojos que nos ven llegar Esa mano amiga que se extiende a saludar ¡Habla Dios, sino de Jesús, de Nazaret! ¡Habla Dios, sino de Jesús, de Nazaret! no hablo de otro sino de Jesús de Nazaret de Nazaret no hablo de otro sino de Jesús de Nazaret no hablo de otro sino de Jesús de Nazaret no hablo de otro sino de Jesús de Nazaret de Nazaret continuamos con Hit Forever hoy con mi invitada de lujo Grisel Ríos estamos viendo una foto ahora de Grisel junto a José Luis Rodríguez no sé si estás viendo la foto Grisel no solamente estuviste participando en los programas de Guapa actuando sino también hiciste jingle y coros estuviste con José Luis Rodríguez bueno yo llegué a hacer aproximadamente 200 jingles con Cucco Peña, Quique Talavera Luna, Dagman, Aldo Mata, Lugriel nuestro querido Tito Lara hice mucho sí como no hice mucho solo de productos de verdad bien importantes me divertía mucho con los jingles ¿y cómo llegaste a los coros con José Luis? bueno a través de Quique Talavera viajé a cinco países como directora de coro de José Luis Rodríguez fue una experiencia maravillosa José Luis Rodríguez el Puma tenía una voz magistral y viajé a cinco países en Sudamérica, Norteamérica después me mandó a llamar para que fuera por todo Estados Unidos pero no pude porque tenía una niña pequeña y no quería dejarla así que no pude ir te pregunto Grisel cantabas y actuabas ¿cómo fue esa faceta de actuar comedia con un primer comediante como José Miguel Agrelor? trabajar con él oh Dios José Miguel Agrelor inolvidable un talentoso de la comedia con una experiencia inolvidable hice mucha comedia con José Miguel Agrelor Dojo Boy Norma Cantal a Will Daccarbia ay con cuanta gente que no recuerdo ahora mismo porque sí Simón esto no tiene nombre que era un programa que batió récords de audiencia y estaba allí y era la nena que mojaba a mí me mojaban me tiraban tres baldes de agua cuando empecé el programa pero ya luego cuando fui madurando entre ellos pues empecé a hacer todo tipo de papeles de angelito de viejita de mujeres sexy de ay cuántas cosas que Jerry no hice llegó el momento Grisel que tú fuiste contratada por un sello internacional de Venezuela y te llevan a España a grabar una producción ¿cómo tú llegas a tener ese contrato? ¿cómo esa gente se fija en ti? Sí, bueno yo tenía un grupo que se llamaba Grisel's Trio yo cantaba música americana ¿verdad? por muchos años que vivía en Estados Unidos unos años y entonces llegó un venezolano llamado Rafael Medina quien fue luego mi amigo y mentor hacedor de toda mi música cristiana pero bueno empezando Rafa pues no conocía a Cristo en ese tiempo Rafa era un busca talentos fue a Puerto Rico buscando talentos pues sabía que en Puerto Rico había mucho talento bueno me descubrió y entonces fue y habló con el Palacio de la Música que era la disquera más grande de Venezuela una disquera que se extendía a toda Sudamérica Centroamérica poderosa eran los dueños de Funny Old Stars en aquellos tiempos así que me mandaron a buscar porque le gustó mi voz y entonces Rafael me hizo todas las canciones estamos viendo la carátula ¿sabes? mientras estás hablando estamos viendo la carátula de esa producción ok sí se llamaba Yo Soy Grisel's y entonces Rafael escribió toda la música y entonces él solito una música preciosa que España y fue una fue maravilloso porque pude poner lo mejor de mí como intérprete y como cantante ¿no? y fue fue maravilloso realmente Grisel's en el ambiente artístico ¿verdad? lamentablemente uno puede llegar a ser seducido lo sé y lo digo por experiencia ¿verdad? porque el señor me sacó también de ese ambiente y uno puede llegar a ser seducido a experimentar muchas cosas como la droga el alcohol el sexo desenfrenado el ocultismo yo te pregunto ¿llegaste a experimentar alguna de estas cosas? sí Jerry muchas de ellas sí muchas de ellas porque yo siempre fui una niña una adolescente muy intensa yo quería vivir yo quería vivir así que Grisel quiere vivir pues a vivir así que cuando me metí en la farándula sí el camino es ancho Jerry la farándula el camino es ancho el camino del señor es estrecho y pocos son los que lo hayan pero el camino de la farándula es anchísimo y por ahí cabe todo absolutamente todo así que sí yo yo caí en varias no todas las que tú mencionaste anteriormente por en varias de estas cosas Grisel páralo ahí un momentito que nos vamos con música y después seguimos hablando así que no se mueva que esto está interesante y nos vamos con el tema de Grisel que dice no lo había notado no lo había notado pero no lo había notado que no lo había notado y no lo había notado de lo tan joven que se respira Jamás te viviste cuando fue a mi vida No te vi a mis carros Tanto tiempo bailaste en tu portal Intentando conmigo a confesar y hasta invitar No te hagas a perder tu aviso y volver a pasar Que tuve el lugar para soñar Intentando conmigo a confesar y hasta invitar No te hagas a perder tu aviso y volver a pasar No te hagas a perder tu aviso y volver a pasar No te hagas a perder tu aviso y volver a pasar No te hagas a perder tu aviso y volver a pasar No te hagas a perder tu aviso y volver a pasar No te hagas a perder tu aviso y volver a pasar No te hagas a perder tu aviso y volver a pasar No te hagas a perder tu aviso y volver a pasar Nunca tuve un lugar para soñar Mi lugar fue la noche hasta que tú enseñaste luz En este hogar para que te pudiera hallar ¿Cuánto tiempo aguardaste en tu hogar? Y continuamos con It Forever hoy con una interesante entrevista con mi invitada Grisel Ríos. Grisel, te interrumpí, estábamos hablando de las cosas que ofrece lamentablemente el mundo y el mundo de la farándula y me estabas comentando de todo lo que ofrece algunas cosas que experimentaste en ese mundo. Jerry, mi vida en muchos momentos fue desenfrenada en mi vida fue una vorágine, pero yo creía que yo estaba viviendo, experimentando la vida en todo su potencial ignorantemente por supuesto y eso me llevó eventualmente a los 34 años a un cansancio emocional, a un vacío existencial tan grande que hasta pensé quitarme la vida, Jerry. hasta pensé quitarme la vida, pero entonces un día en una gran depresión que me dio por eso, por todo eso, ¿verdad? miro al techo y digo, Dios, si tú existes porque entre comillas, yo había paréntesis, yo había dejado de creer hasta en Dios búscame un hombre bueno y entonces sonó el teléfono, fíjate y ahí llegó Augusto sí, me llaman de una agencia, me llaman de una agencia, pero era la agencia de él, él era dueño de esa agencia y entonces la señora Grisel Ríos, sí, ella le habla, puede venir mañana a hacer un jingle, sí, cómo no y cuando abro la puerta del estudio, ahí estaba Augusto estamos viendo una foto de tuya y de Augusto y ahorita vamos a poner la de la de la de la de la de la boda Augusto, el hombre que ha sido mi esposo por los últimos 36 años y con él que he sido muy feliz un hombre que Dios lo puso ahí de una manera milagrosa, Jerry, milagrosa y entonces conoces a Augusto y se casan bueno, conocemos a Augusto, conozco a Augusto y estuvimos un año más o menos compartiendo juntos, ¿verdad? viviendo juntos y nosotros pues no, no, no vislumbrábamos el matrimonio como una alternativa sin embargo, Jerry, me adelanto y conozco a Jesucristo con Augusto conozco a Jesucristo en una iglesia evangélica o sea, conocen a Jesús antes de casarse antes de casarnos ok, ok sí, antes de casarnos, porque nosotros cuando éramos novios decía que no nos queríamos casar nunca que queríamos convivir hasta que nos cansáramos pero pasa que yo andaba buscando a Dios hace bastante tiempo o Dios me estaba buscando a mí diríamos que Dios me estaba buscando a mí realmente y entonces fuimos a una iglesia y cuando vimos la gloria de Dios Dios mío, yo nunca he visto ni percibido, ni sentido una cosa como esta y entonces inmediatamente recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador lo hicimos con el corazón lo hicimos con el alma lo hicimos con nuestro espíritu y tan pronto llegué a mi casa y yo miré el apartamento donde yo había vivido y donde yo había vivido tantas locuras, ¿verdad? y vi en una voz a mi corazón me dice Grisel Grisel como tú has vivido y en ese momento me avergoncé de mi vida y esa voz que era la voz de Cristo en mi corazón me dijo ve y dile a Augusto que se casen porque la vida que están llevando no es de mi agrado o sea, ya el Espíritu Santo me estaba hablando ya te estabas redargullendo me estaba redargullendo y yo me acababa de convertir y ya el Espíritu Santo me estaba redargullendo pero lo maravilloso Grisel que obedecieron y llegaron al matrimonio estamos viendo una foto de TV Guía ¿verdad? es de TV Guía donde hay varias parejas de la farándula casándose y está también la foto tuya y qué bonito saber que cuando llega Jesús Jesús alinea nuestra vida de una manera maravillosa maravillosa no solamente eso sino que entonces después de esa conversión Dios te da la oportunidad de plasmar tu voz en una primera producción cristiana que fue de tanta bendición tanta bendición ¡Aleluya! vamos a ver por ahí la carátula así fue de la primera ¿cómo llega ese momento que tú dices bueno ya llegó el momento de plasmar mi voz pero esta vez para cantarle al Señor música que edifique que transforme bueno un poquito antes de eso Yeri te digo es importante que el Señor me sacó de la farándula yo pensé siempre que fui yo la que me fui pero yo creo que fue Él el que me sacó de la farándula como lo hizo contigo ahora ¿qué pasa? que yo soy un ser muy 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 creativo y entonces al casarme y irme a la casa en realidad no me sentó muy bien y entonces me deprimía mucho porque estaba fuera de mi hábitat para mí la farándula era como estar ser un pez en el agua ¿no? sí pero entonces empecé a pedirle a Dios que me usara que me usara que me usara que yo quería cantar para Él y Él como es tan bueno y tan complaciente a los dos años dos, tres años ya yo tenía treinta y siete años creo llamo a Rafael que se había convertido tu arreglista del disco de Venezuela del disco de Venezuela se había convertido a Cristo en Venezuela y lo llamo y digo Rafael ponte a escribir para Cristo todo lo que pueda porque vamos a hacer un disco páralo ahí que esto está interesante pero nos tenemos que ir con música y nos vamos con otro tema de Grisel lo maravilloso de ti disfrútelo que es que es que es que es lo que sea es Lo maravilloso de ti Es que cuando yo más debil soy Tú me haces ser más fuerte Sólo tú Porque en tu amor se esconde tu poder Lo maravilloso de ti Es que cuando más te queremos soy Tú me haces ser más fuerte Lo maravilloso de ti Lo maravilloso de ti Es que estando yo en la mar Con mí, si no Te acercaste justo a mí Me subiste a un peste Estarás y entendí lo que valdría Estarás y entendí lo que valdría Lo maravilloso de ti Es que cuando empobrecito estoy Tú me las riquezas que nunca soñé Lo maravilloso de ti Lo maravilloso de ti Estarás y entendí lo que valdría 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 Maravilloso de ti, maravilloso de ti, maravilloso de ti. Y como siempre queremos saludar a nuestros oficiadores, a la gente linda de Floristería Pétalos en Bayamón en el 787-785-3737, a Lilis de Todo un Poco, especializados en entremeses en bizcocho, 787-943-7830. Y como siempre les digo, búsquenos en nuestras redes, vaya a Facebook, busque Hit Forever, dele like y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Y no se mueva, que Hit Forever continúa. ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue esa experiencia? ¡Gracias! ¡Gracias! Rafael es un prolífico escritor. Rafael es un poeta de la lírica y un talentoso y en las manos del señor pues más todavía. Así que él escribió todas las canciones él solito y fueron canciones preciosas. Ayer y el señor me llevó por todo Puerto Rico, me puso en la radio, viajé a Centro Sudamérica, le canté a miles de personas. ¡Gracias! 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 Pienso que de los años más felices de mi vida fue cuando le di la vuelta a mi hijita, a tantas iglesias de tantas denominaciones y me querían tanto y yo a ellos también. Y la canción Deja que te abra mi corazón, pues mira, yo la puse en la radio, pienso que un viernes por la tarde y el sábado estaba pegada. Ajá. Así que yo, sí, sí, yo recorrí con Deja que te abra mi corazón muchos, muchos países, muchos pueblos. ¡Qué lindo, Jerry! ¡Qué recuerdos tan lindos! Fíjate, se me tocó, se me olvidó tocar un tema que antes de salir de esa prima producción tú participaste en el festival Alpa de Oro y ganaste, ¿verdad? Ganaste con la canción, no lo habías notado. Había. Creo que por ahí hay una foto del Alpa de Oro cuando tú ganaste. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esa fue una experiencia, una experiencia bella, linda, bien diferente para mí. Estaba con muchachos de la iglesia, muchachos cristianos, muchachos humildes. Hay personas que se quejaron un poco porque yo era profesional y ellos no. Estamos viendo la foto del Alpa de Oro. Sí, yo era profesional pero era cristiana, yo quería cantarle a Cristo. Claro. Así que él me dio el honor, ¿verdad?, de darme el premio como mejor intérprete, mejor canción y eso es un recuerdo maravilloso, Jerry, maravilloso. Qué lindo, ¿verdad, Grisel? Yo me imagino que a lo mejor tú no te imaginabas que esa noche tú eras la que iba a ganar. No, no me lo imaginaba, no, no, para nada. Ok, Grisel, retomando, sale Cántaro Nuevo y luego sale Metamorfosis, que ahorita escuchamos la canción Metamorfosis con tu hija Tania. ¿Cómo fue esa experiencia de Metamorfosis? Bueno, Jerry, pasaron cinco años, siete, aproximadamente, y ya tú sabes, yendo de un lado para otro, cantando, hablando de Cristo, que lo más que me gusta hacer es hablar de Cristo. No he hablado suficiente todavía, pero luego quisimos grabar un segundo disco, pero entonces Rafael hizo otro, muchas canciones para mí, las hizo todas otra vez, canciones preciosas, entre ellas Metamorfosis y la que canté con Tania, mi hija. Y si supiera, Jerry, las cosas cambiaron para mí después de ese disco, ese disco estuvo, se hizo creo que en el 93, 94, y la esposa de él no me quería. Te iba a contar, está en el libro, ¿verdad? Sí, está en el libro, pero te iba a contar, si te iba a contar de cómo yo me desaparecí del ambiente cristiano musical. Ok, todo, todo, vamos a hablar del libro, que yo sé de lo que más habla está en el libro. Ok, tú te desapareces, Grisel, después de Metamorfosis, nadie supo de Grisel, se preguntaba qué pasó con Grisel, qué pasó con Grisel, y se buscaba Grisel, y no, no se encontraba Grisel. Después de muchos años, hoy vienes a presentarnos un libro que se llama, ¿cómo es que se llama? De mi corazón al tuyo. De mi corazón al tuyo, donde tú no solamente hablas de toda tu niñez, de tus testimonios, sino de todo lo que pasó todos estos años, que nadie sabía de Grisel Río. Así es. Que también mucha gente creía que había fallecido, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ok, cuéntame, ¿qué nos trae en este libro? ¿Qué podemos ver? Jerry, vinieron momentos muy difíciles en mi vida, está en el libro, está escrito, he abundado mucho más, no puedo ahora, porque es mucho, es muchísimo, pero bueno, después del segundo disco, alguien se metió por el medio, y con mala fe y envidia, pues mira, hizo unas cosas que el ministerio se destruyó, y mi relación con mi amado amigo Rafael también quedó destruida. Wow. Y entonces yo llegué a Puerto Rico, yo enfermé, me enfermé, no quise cantar más. Grisel, vamos a hacer un paro, porque me dicen en el director que hay que ir con música, y nos vamos para una sección Classic Hit Forever, donde vamos a escuchar tu tema. Deja que te abra mi corazón, no se mueva que esto es tan interesante, llévatelo Jorge. Classics, Classics, Hits Forever. Libro, que te abra mi corazón. Pare que te abra mi corazón, para que ayuda, su vencerme. Vendo que lo abro no nunca me, mostraré lo que? Todo el bonito. Vendo que te ensegue el negro. con esta alma que no vivía sin ti. Deja que eterno se lleve también que crezca el cielo para el sol. Me da vergüenza que puedas mirar como lo soy. Pues sienta que puedes ver lo que el corazón muerto su voz en ti en su interior. Tengo todo lo que hacía hasta hoy lo que buscó y lo que apruebe de todo. Dame la vida que provee el sol. Dame la vida que provee el sol. Deja que te amara mi corazón para que no puedas mirar de mí. Deja que no acabo, pero déjame lo que hacía hasta hoy. Deja que eterno se lleve también lo que hacía hasta hoy. Deja que vergüenza que puedas mirar como yo soy. No siento que puedes ver lo que el corazón muerto su voz en ti en su interior. Te entrego todo lo que hacía hasta hoy. Te entrego todo lo que hacía hasta hoy. 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 Lebo que el corazón muerto su voz en ti en su interior. Lo que hacía hasta hoy. 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 y continuamos con mi invitada Grisel Río ya es en la etapa final Grisel, te interrumpí vienes de Venezuela terminas en cama con depresión sí con una depresión terrible después que fui víctima de la envidia y de esa destrucción de mi ministerio que era todo para mí cantarle a Cristo era todo para mí comienza un ciclo de depresiones que abundo más como te dije en el libro un ciclo, un ciclo continuo y entonces mi vida cambia completamente un sentido de pérdida no quise cantar, creo que no di una nota por 15 o 20 años inclusive Grisel tú hablas de una enfermedad que desde joven tú tenías digo tenías porque Dios hizo un milagro y hubo una sanidad en tu vida pero nadie sabía que tú batallabas con esa enfermedad de depresión y de bipolaridad háblanos un poquito sobre eso sí Jerry yo padecía de depresiones empezó todo con depresiones luego progresó a la bipolaridad cuando yo le cantaba al Señor yo era tan feliz y tan contenta pero entonces cuando yo iba a mi casa pues padecía de estas depresiones yo creo que era un sentido de pérdida porque no estaba creando me gusta crear y crear y crear y estaba muy metida en la casa solita y poco a poco eso me fue pues como matando por dentro Jerry pero para hacerte una historia larga corta sí me enfermé sí estuve muchos años enferma sí no quise grabar más solamente cantaba en mis iglesias de vez en cuando me alejé de la vida pública la destrucción de mi ministerio Jerry acabó conmigo porque eso era todo para mí así que yo cuento en el libro de mi sanidad que es lo más importante mi esposo oró por mí por 15 años por 15 años consecutivos y amigas hermanas en Cristo oraron por mí ya estamos hablando más en la posteridad de la enfermedad ¿verdad? cuando habían pasado ya muchos años nos pasaron muchas cosas increíbles no muy buenas por eso la gente tiene que comprar el libro para que sepa el impactante testimonio así es pero bueno lo importante mi mensaje ¿por qué yo escribí el libro Jerry? porque Cristo es sanador porque Cristo no solamente puede sanar una enfermedad física Cristo vino dice dice la Biblia que Cristo vino a quebrantar a sanar a los quebrantados de corazón Él fue ungido para esto o sea que Cristo propicia la sanidad interior Jerry y la persona que tiene tiene depresión o bipolaridad o cualquier enfermedad mental si se pone en las manos del Señor para esto tienes que tener fe y ser creyente pero si se pone en las manos del Señor el Señor lo puede sanar Jerry si tú tienes una fe inquebrantable una fe que no duda una fe que no se da por vencida si puedes sanar Jerry en el mundo hay 300 millones de personas con depresión la depresión es la enfermedad del siglo la bipolaridad prolifera en todos los países del mundo es como una epidemia ¿por qué Jerry? porque estamos viviendo en una sociedad amenazante en una sociedad que muchas veces puede ser peligrosa para el alma y yo te digo a ti mi querido hermano en Cristo yo te digo a ti mi querido amigo que me escuchas que si tú tú estás enfermo de depresión si eres bipolar si tienes ansiedad generalizada cualquier otro tipo de enfermedad mental ponte en las manos del Señor porque el Señor es bueno y el Señor dice en su palabra yo vine a llevar tus dolores y tus enfermedades en la cruz del calvario dice según tu fe o sea hecho según tu fe o sea hecho hay sanidad de Jesús ¿verdad Grisel? hay sanidad aleluya claro que sí nos quedan dos minutos Grisel tenemos que aprovechar estos dos minutos me dice el director yo quiero invitar a todos yo tuve la oportunidad de leer el libro de Grisel Ríos fue créame que es un testimonio impactante hay muchas cosas que no hemos podido hablar aquí por el tiempo que es corto pero créame que va a ser de edificación así que Grisel ¿dónde pueden conseguir el libro? bueno el libro lo pueden conseguir en Amazon o en Kindle ¿verdad? en Amazon o en Kindle ¿cómo es el título del libro? de mi corazón al tuyo que también lo tengo en inglés lo tengo mi esposo lo acaba de traducir al inglés from my heart to yours pero bueno estamos hablando a los amigos ¿verdad? latinoamericanos puertorriqueños así que es de mi corazón al tuyo ¿dónde te pueden conseguir Grisel? porque ya Grisel no está fuera de los públicos Grisel regresó y regresó para bendecirnos con sus canciones y con este gran impactante testimonio para esa gente que te quiere contactar volver otra vez a invitarte a las iglesias ¿dónde te pueden conseguir? sí, me pueden conseguir en Facebook Grisel Ríos también me puedo conseguir en YouTube me pueden ver en YouTube ¿ah, tienes un canal? sí, tengo un canal que se llama De mi corazón al tuyo Grisel Ríos y lo que hablo es de temas edificantes para la iglesia temas que Dios me ha enseñado a mí y que yo los estoy compartiendo ¿verdad? con los hermanos cristianos y también mi email Jerry es anturan7 arroba gmail punto com Grisel unas últimas palabras rapidito porque me están diciendo que se acabó el tiempo pero rapidito despídete de esa gente que te ama pueblo de Dios qué lindo saludarles que mucho los he amado me alegro pues estar con ustedes de nuevo y soy su servidora sepan que en mí tienen una amiga una hermana gracias Jerry por esta oportunidad gracias a ti gracias a ti tienen un programa muy lindo yo lo veo todos los sábados tenemos que ir Grisel pero vieron una segunda parte con Grisel así que Dios le bendiga Dios le guarde mi gente el pasado programa fue presentado y producido por senda.fm para CTN internacional para CTN para CTN la próxima para CTN para CTN para CTN y para CTN